Ya está con nosotros nuestra queridísima Silvia Rodríguez, coordinadora de comunicación del Museo Amparo. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Hola Ricardo, buenos días. Muy contenta, como todos los viernes, de estar con ustedes en el DEESO. Se trata para compartir las actividades que tenemos en el Museo Amparo. Y justo hoy queremos platicarte sobre un festival de cine que vamos a tener en el mes de marzo, Ricardo, que va a estar buenísimo. Es un ciclo de cine que hemos organizado en colaboración con la Fundación Japón en México. Y justamente hoy está con nosotros Ana Solís, quien es coordinadora de actividades culturales de la Fundación Japón en México, para platicarnos sobre este festival que vamos a poder disfrutar en el Museo Amparo los sábados de marzo a las 5 de la tarde de manera gratuita. Entonces, si te parece bien, vamos con Ana para que nos cuente los detalles. Querida Ana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Oye, pues, muchas gracias porque creo que si hay una cultura que actualmente los jóvenes universitarios voltean a ver con una pasión, es la cultura japonesa. Y tener este ciclo de cine en el Museo Amparo es una muy buena oportunidad para poder observar, para poder vivir un poco lo que se vive en Japón. Pero cuéntanos un poquito cuáles son como los temas de la curaduría de este ciclo, quiénes estarán incluidos, temas, un poquito para invitarnos a este maravilloso ciclo. Sí, claro que sí. Bueno, pues, esta es una edición especial del Japanese Film Festival, ya que en años anteriores lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo en línea por una plataforma de streaming completamente gratuita. Sin embargo, sabemos que a los amantes del cine también les gusta ver las películas en pantalla grande. Es por eso que hicimos esta edición especial del Japanese Film Festival en cines. Y para esto seleccionamos tres películas. Son tres películas que nos acercan un poco, nos hacen descubrir un poco sobre la cultura de Japón en aspectos diferentes. Tenemos en la selección una película llamada Lunes, nos vemos esta semana, que nos habla de la cultura laboral japonesa, ya que se trata de unos oficinistas que están atrapados en un bucle temporal que nos hace repetir cada semana. Y, bueno, tenemos en otra película que se llama Las líneas que me definen. Esta película es sobre un joven que después de una tragedia familiar descubre el arte tradicional japonés conocido como sumie, que se trata de pinturas con tinta negra. Y la última película del Japanese Film Festival es, y así se pasa la batuta, que trata sobre una chica y sus dinámicas familiares contemporáneas en Japón. Es una chica que tiene tres padres y dos madres. Entonces, suena interesante. Y, bueno, para Puebla específicamente y únicamente para Puebla, elegimos también una última película, que así ya serían cuatro películas, pero esta última película no es parte del Festival de Cine Japonés, sino es parte del acervo de Fundación Japón en México. Y esta última película se llama El Lonche de Papá. Y esta película está basada en un post que se hizo viral en Twitter en Japón en el 2017 sobre una chica que contó cómo su padre le preparaba su lunch, o estas cajitas de vento japonés, durante su estancia en la preparatoria hasta su graduación. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Oye, cuéntanos un poquito sobre los directores, ¿no? ¿Cuál es como su posicionamiento cultural, no? Este, su trascendencia. Conocerlos un poco, ahondar un poquito para que la audiencia se dé cuenta de cuáles son las posturas, este, quiénes son los directores de estas películas. Claro que sí. Para, por ejemplo, el director de lunes nos vemos esta semana, se llama Ryota Kebayashi. Y esta es su película debut. Con esta película es su primer largometraje de ficción. Y es una película independiente, de bajo presupuesto, y sin embargo, es una propuesta totalmente refrescante y novedosa, ya que el productor de esta película, Noro Daisuke, viene del mundo de los comerciales, viene del mundo del marketing. Entonces, esta película tiene un dinamismo que puede verse en el marketing, y sin embargo, también tiene una historia fresca. Les digo, es de un bucle temporal, este, en el que están atrapados los oficinistas, y también nos muestra un poco de la, de este, del mundo de la cultura laboral japonesa en oficina, como de los godines en Japón. Pero, obviamente, también tomando este dinamismo que nos puede dar el mundo de la publicidad. Entonces, es muy interesante. Y, bueno, para la película de las líneas que me definen, es, este, un director súper taquillero en Japón. Es uno de los más taquilleros. Cada que estrena una película es un éxito en taquilla en Japón. Es Noriko Izumi. Este, él, las últimas películas antes de esta, y las líneas que me definen, fueron un, este, live action de una, este, animación y manga japonés muy populares que se llama Hanha Shiburu, que es un anime y un, este, manga japonés que son muy populares, y él hizo como las, este, live actions, son tres películas, y fueron un éxito total en taquilla. Es un actor, es un director, perdón, muy consolidado ya en Japón. Y, bueno, el, este, director de Y así se pasa la batuta, Tetsuma Eda. Tetsuma Eda también ya es un director muy consolidado, tal vez no tan taquillero como Noriko Izumi, sin embargo, también ya tiene una trayectoria, este, muy importante, y se ha pasado, este, dirigiendo este tipo de, pues, no son dramas, pero son como unas propuestas un poco más familiares, y como para descubrir dinámicas entre relaciones interpersonales, personales, ya sean generacionales, amigos, o, entre amigos y familiares. Oye, pues, qué maravilla, y, bueno, por ahí se me hicieron conocidos algunos nombres, porque mi hija es así como apasionada del manga y todo este asunto, entonces, este, creo que tendrá una especial, este, pasión por ir a este ciclo de cine, pero a ver, cuéntanos un poquito, Silvia, ¿cómo estará planteada la logística? Es decir, ¿habrá varias funciones de una misma película? ¿Solamente es una función? Digo, para irnos preparando, ¿no? Así es. Como los ciclos de cine que ofrecemos continuamente en el museo, son los sábados a las cinco de la tarde, es una sola función, les recordamos llegar con anticipación, por lo menos 30 minutos antes del inicio de la función, les recordamos que las cuatro películas que se van a proyectar son clasificación A, eso nos permite ir con toda la familia, así que Ricardo, te esperamos, por supuesto, con tu pequeña para que disfrute de estas películas y también a todos los que quieran acompañarnos y conocer más de la cultura de Japón a través de esta oportunidad del cine, ¿no? De ver las proyecciones contemporáneas que nos reflejan mucho de lo que está sucediendo en este país, en Japón. Entonces, son gratuitas, eso es muy importante, las cuatro proyecciones son gratuitas y los esperamos, es una colaboración, como lo mencioné, al inicio con la Fundación Japón en México y bueno, quisiéramos ver la sala llena, Ricardo, que sea una... Dalo por hecho, dalo por hecho que se va a poner llenísimo y bueno, pues ahí estaremos, ahí estaremos. Oye, un minuto, un minuto porque tengo esta pregunta para Ana que a lo mejor es un poco al margen de este ciclo, pero ya viste Perfect Days, Ana, ¿qué te pareció esta nueva película de Bean Benders donde sí se muestra también este, pues sí, el mundo japonés, pero desde, no sé, una perspectiva más íntima, no sé, precisamente eso es lo que quisiera preguntarte en un par de minutos, ¿qué opinas? Pues sí, ya vi la película de Bean Benders, Perfect Days, y tiene muchas similitudes con algunas de las películas que están presentándose en el festival, ya que son películas, pues las japonesas en general son un poco introspectivas, que parece que no pasa nada, que parece que son historias sencillas de gente viviendo su vida, pero en realidad tienen mensajes muy profundos, y es así como es la cultura japonesa en general, y el arte japonés también, que parece simple, parece sencillo, pero guarda unas complejidades muy increíbles, que la gente pues se siente identificada y también empatiza con este tipo de historias, porque pues sí, somos gente viviendo nuestras vidas y así se puede reflejar en el arte y en el cine. ¡Qué maravilla! Pues te agradezco, te agradezco, querida Silvia, también que siempre nos traigas la agenda del Museo Amparo para toda la audiencia, les mando un gran abrazo y estaremos atentos a este ciclo de cine. Gracias. Buenos días y los esperamos, iniciamos el 2 de marzo. Así es, bueno, a partir del 2 de marzo, pero bueno, chequen la cartelera previamente para que ustedes puedan llegar a este ciclo de cine, de cine japonés, que se está preparando en el Museo Amparo.